Lastimosamente por cuestiones familiares, nuestro segundo invitado de la noche no va a poder venir, era José Luchoab, y nos iba a regalar su recitado de los gurises, que yo tanto quiero y adoro como lo hace. Lastimosamente por cuestiones familiares no va a poder estar, pero tenemos a Lautaro Cristaldo que con todo su acordeón, toda su acordeón, va a tocar, y no va a tocar el sol, importante detalle, el sol menor. Vamos señores, la regla es. Y me fui por la bajada mía, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión, pero sol me espera mi río, Lagalicia, con mi corazón rico. Mío, 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 máis. Sueños para ver, te quiero vivir, nuestra reña linda, tu pequeña flor, te cruza, te llamó el azar, otros misterios, tu soledad, dentro de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu luna, tus ojos, tu mar, mío, 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 tan sueños, tan lejos, te quiero sonar. ¿Qué tienes, mi tierra roca? ¿Qué tienes, mi tierra roca, en todas partes? Que por más que ande y ande camino, me sigues siempre con ti. ¿Qué tienes, mi tierra roca, en tus noches en el barrio? Tus mujeres, tus juices, serán las únicas de aire. Y el grito de los hacheros, el grito de los hacheros, contando por las fijadas. ¿Qué tienes, mi tierra roca? ¿Qué me vas doliendo en el barrio? La barrio de los hacheros, el grito de los hacheros, el grito de los hacheros, El autor vuelve con su imán, y la tierra comienza a cantar. Río, 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 dame, dame sueños, dame, te quiero por mí. Como se veía linda, veía mi amor, el mundo ya Me llenó en la sangre con tus misterios, con tu soledad Me he perdido a las tierras, vivo a los caminos, pero no va Vamos a cantar, tú, tus soledad, tú para mí Mío, mío, dame sueños, dame Que quiero soñar Por el aplauso, señores, autores, milagros